Estaba todo inspirado. Chicos, 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 ya están preparados para las clases que pronto van a comenzar y vamos a ir y vamos a encontrar nuevas personitas. No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo no les gusta la clase? Chicos, ¿a ustedes les gustan las clases? Sí, me caí a tarea. Pero conocen nuevas personas y nuevos amigos. ¿Cómo no les va a gustar? Pero yo no quiero amigos. Yo ya tengo amigos, yo ya las tengo ustedes, no quiero más amigos. No, no voy a ir a la escuela nunca. No, pero bueno, pero yo sí, pero bueno, es que yo sí estoy emocionada de ir a la escuela con ustedes porque vamos a tener más cosas, más aventuras y más cosas que hacer. Y por eso yo sí estoy emocionada. Pero es que va a haber mucha tarea. Por cierto, antes que nada, miren allá y digan, reto de like, ¿cuántos retos? ¿Cuántos likes para este video? Digan, 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 digan. Digan, digan, digan. ¡Dos mil likes! Bueno, ¡Dos mil likes! Chicos, dos mil, dos mil likes moritas y moritos para más videos como estos. Y en la descripción están los canales de los chicos. Y no se olviden de dejar like, suscribirse. Así que dos mil likes para otros videos. Pero bueno, ya, 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 esparto, ya. Javier, por favor. Vamos, venga, 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 venga. Lo intenté. Hola. Venga, me... ¿What? Me mare... Ok. Oye, por cierto, ¿libros de cuáles tenemos que comprar? De matemáticas, ciencias, biológicas. Oye, pero mira, me gusta la matemática. ¿A ustedes les gusta la matemática? Matemáticas, sí. A mí, fíjate, sí. También. La verdad es que sí, me dan muy bien. A mí no me gusta más. Sí, pero me encuentro el libro. Me gusta más lenguaje. De hecho, ¿sabían que en este año escolar vamos a llevar...? Ah, ¿este qué libro es? ¿De matemática? Sí, sí, sí. Está más. Este es de comunicación. Y este es de lenguaje. Tengo dos. No hay uno. ¿Qué? Ojo, no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos, cuántos cursos vamos a llevar? ¿Ocho cursos? ¿Cuántos tienen? Son ocho cursos en total. Díganme en los comentarios cuántos cursos llevan ustedes. Yo tengo ocho. Tenemos que llevar diez porque son diez cursos. Estaciencia, lenguaje, matemática, ciudad y cívica, geometría, física, química. No, 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 faltan dos. Para mí me faltan dos más. Dame dos más. Ay, yo no quiero. Mejor toma todo. Ya se los di, ya se los di. No, no. Yo no quiero tres cursos. Yo digo a mí mismo. Yo tengo treinta y siete cursos. Oigan, pero vamos a pagar los libros, ¿no? ¿Dónde está la bibliotecaria aquí? Me han contado que es gratuito para nosotros porque somos familiares de Raptor y Esparza. A ver, yo no sé. Maldita sea, yo tengo que pagar entonces. Tienes que pagar, deja el dinero ahí. Deja el dinero ahí. Tienes que pagar todo el fin. Espérenme, dejen buscar mis bolsas. Aunque no lo crean, llevo bolsas. Esto no es, no estoy desnudo. Es que eres pantera, ya sabíamos. No, que soy un oso. Ya. Ya lo dejaste. Soy un oso. No, espérame, aquí lo dejo. Ahí está. Uno, dos. A su madre, diamante. Un diamantito. Un diamantito por cada libro. Ya está. ¿Cuánto dinero traes? Listo. ¿Por qué? De propina. Termin. Por la... ¿Cuánto dinero traes, Termin? Eh, nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo va a comprar uno dinero. Eh, esperen, esperen. Miremos la calle antes de cruzar. Derecha. Izquierda. Bueno, eso es cuando estamos en medio. Ya estamos en medio. Sí, acá, acá. Qué suerte que es domingo. Ya sé. Vámonos, vámonos, vámonos. Corren, 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 corren. Ah, ya. Y por cierto, vamos a la casa de Feña y hay que decirle que ya compramos los libros. A ver si ella ya los compró. Sí, vamos a preguntarle. Por aquí. Ah, no llegué. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí, tonto. Ahí, vamos, vamos. Espartner, si sabes que hay una puerta. Espartner. Espartner. Es un tonto, te vas a partir las patas. Estas patas son de pie. Porque Feña no tiene puerta ni para tocarle. Espartner. No sé. Feña. Espartner. Feña. Feña, no te caiga la punita, amores. Feña, no te caiga la punita, amores. Feña, no. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Quién fue? No vas a poder... ¿Por qué tienes eso encima? Tienes eso encima, tonta. Mírala. Bueno. ¿Cuánto que lo haga la primera? Oh, va a morar. Feña, Feña. Para terminar. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. ¡Uh! Lo hizo. Es que es una pantera. ¿Viste? Es una pantera. ¿Cómo lo hiciste? Yo también quiero. Oye, Feña. Veníamos a preguntarte una cosa, Feña. ¡Ah! Dime, dime, dime. Dime, dime. Dime. Ok. Ok, ya no puedes. Oye, Feña. Te veníamos... Te veníamos a preguntar si ya tenían los libros para... Para las clases. Nosotros ya tenemos. Y fuimos a comprarlos ahorita. Eh... Sí. Ya compré los libros. Compré de lenguaje, de inglés. Ya tengo todos mis libros listos allá arriba en mi... ¿Te gustan todos los cursos? Mentira. Inglés no llevamos. ¿Por qué le pegas? ¿Cómo que no? Si te llevamos inglés. ¿A mí? Sí, así te gusta. ¿Llevamos inglés? Sí. A mí me gustan todos los cursos. Ok, ahorita, bueno. Estudiar es muy bueno. Todos los niños se quieren estudiar. ¿Llevo? ¿Llevo? Llevo. 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 Somos... Somos niños superdotados. Ustedes son bilingües. Ustedes son bilingües. Sí, sí. Ustedes son bilingües. Ustedes son bilingües. Entonces... Sí, lo siento, pero luego hablamos ya. Igual en estos días, como dicen, vamos a regresar a la escuela y nos vamos a ver más seguido. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Mira lo que puedo hacer. Espero que nos falte el primer día de clases. Uno. Doce. A lo mejor y faltó. Bye. Bye. Ok, sí, por favor. Bye, Feña. Ay, Feña. Ay, Feña. Ayúdanos, ayúdanos. Yo también tengo que ir. Vámonos, vámonos. Vámonos a mi casa. Vente, Espartor. Vente, vente, vente. Vámonos, vámonos. Voy, voy, voy. Mura, mura, mura. Tengo algo que contarte. De verdad, de verdad. Es que últimamente... De los libros, de las clases que vamos a llevar. No, no. Es sobre mis papás. ¿Qué pasa con tus papás? Es sobre mis papás que están... Están... O sea, últimamente... Sabéis que no han estado por acá cerca de mi casa, ¿no? Es que se han dado un tiempo libre y los he visto... Exacto. Los he visto últimamente... Venga, acércate, acércate. ¿Qué pasó? No te entiendes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acércate. Los he visto muy cariñosos. Tipo... Besitos, abrazos... Nooo. Raptor y Esparta se da a mis hoy. No te creo. Sí, sí, sí. No te creo. Ey, soy su hijo adoptado. Yo... ¿Ves mis ojos? ¿Ves mis ojos? Sí. ¿Acaso dicen mentiras? Entonces... Vamos... Vamos a espiarlos. Vamos a espiarlos. Vete, 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 vete. Va, va, va. Están en tu casa, ¿verdad? Ahora sí están en tu casa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ey, tengo una manguera. Ey, deja mi manguera. Jejeje. Bueno, déjala ahí, por favor. Ey, yo también tengo una manguera. Vámonos, deja ahí. Ya voy, ya voy. Ey, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces tú dices que aquí van a estar Rapture y Esparta dándose un beso. ¡Ah! ¿Y por qué están tan cariñosos? ¿Es un aniversario o algo? Y... No sé. Es que como soy adoptado no sé cuándo se casaron. Nunca me... Pero... ¡Hola! ¿Cómo no vas a saber eso? Si son tus papás y siempre te tienen que... ¡Hola! Cuéntate. Hay que... Hay que hablar despacito porque nos pueden oír. ¿Dónde están? Cuidado. ¿Qué? ¡Ah! ¡Están ahí! ¡Están ahí! Esparta, ven. Esparta, que no te miren, que no te miren. Están muy cerca. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ah! Creo que se van a besar. ¡Si están... ¡Si están dando un beso! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Yuuu! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me quie! ¡Vámonos! 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 ¡No, no me quie eso! ¿Qué haces tú? ¡Tus papás le dieron un beso! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tal!